Me faltaste a la promesa que me hiciste y eso nunca te lo voy a perdonar Tanto amor, tantas caricias que me diste no pensé tan pronto fueras a olvidar Lo más triste es que te sigo amando y no sé si yo te pueda olvidar Lo más triste es que te sigo amando y no sé si yo te pueda olvidar Me faltaste, no pensé que era tu estilo Son las cosas que hoy a mí me hacen llorar Te había dicho que tú eras mi destino y como fuera siempre te iba a amar Me faltaste y eso me está matando y no sé si yo te pueda olvidar Lo más triste es que te sigo amando y no sé si yo te pueda olvidar Lo más triste es que te sigo amando y no sé si yo te pueda olvidar Lo más triste es que te sigo amando Y no sé si yo te pueda olvidar Lo más triste es que te sigo amando